hola qué tal seguro que no es la primera vez que te invitan a una boda y no tienes ganas de pagar un precio desorbitado por un tocado que te lo puedes hacer tú misma con tus propias manos este es el modelo que hoy te enseño y si quieres aprender a hacerlo quédate a ver el vídeo rollos de cinnamay de 10 centímetros un peinecillo este es metálico entretela fieltro cortaremos unos círculos de entretela de unos 7,5 centímetros de diámetro los sujetaremos al fieltro con un alfiler y cortaremos dejando un margen de medio centímetro por todo el contorno retiramos los alfileres ponemos un círculo sobre otro y con aguja e hilo vamos a coser todo el borde esto también lo podéis coser a máquina esta será la base de nuestro tocado al cinnamay le iremos haciendo unos pliegues formando tablas yo no suelo cortar todo el rollo hasta que no tengo tablas suficientes para que las tablas no se deshagan las vamos a ir cosiendo a mí no me gusta dar medidas porque a cada una nos puede gustar el tocado de un tamaño diferente hay a quien le gusta más grande y por lo tanto gastará más material y habrá a quien le guste más pequeño y necesitará menos con el otro color vamos a hacer igual pero antes de hacer las tablas le haremos un pliegue por todo el lateral para que quede un poco más estrecho cortaremos otro círculo del fieltro del tamaño de los anteriores daremos un poco de forma al peinecillo para que no quede tan plano y lo coseremos al círculo de fieltro nos tiene que quedar muy sujeto iremos aplicando unos pequeños puntos de silicona caliente en el círculo de fieltro doble para ir pegando el cinamai más ancho lo iremos pegando por todo el contorno dándole una forma redondeada cuando hayamos rodeado todo el círculo cortamos el sobrante doblamos hacia adentro para que no se deshaga y cerramos aplicando más pegamento caliente a continuación vamos a pegar encima la otra tira de cinamai que es la más estrecha lo haremos exactamente igual aplicando puntos de pegamento caliente y colocando muy bien toda la tira cuando hayamos dado toda la vuelta cortamos el sobrante doblamos para que no se deshaga y pegamos se nos irá viendo así ahora cortamos unas tiras de unos 45 centímetros doblaremos a la mitad aplanamos con la mano doblamos por la esquina damos una vuelta y vamos a ir haciendo pliegues cuando lleguemos al extremo doblamos hacia adentro y terminamos una flor para que no se suelte le vamos a dar algunas puntadas con hilo y aguja y la abrimos un poco para que quede más bonita necesitaremos entre 10 y 12 flores dependiendo del tamaño de nuestro tocado estas flores la pegaremos al centro del tocado la parte estrecha hacia adentro y la ancha hacia afuera aparte de tapar el fieltro con estas flores conseguiremos darle volumen al tocado ya que así no se verá tan plano y ya para terminar pegamos el trozo de fieltro al que habíamos cosido el peinecillo a la base del tocado ya podríamos dejarlo así o podríamos añadirle por ejemplo unas plumas de este tipo o de este otro yo me lo he dejado tal y como está pero siempre estoy a tiempo de añadirle las plumas así que que me decís os atrevéis a fabricar los vuestros propios tocados yo me atreví con el mío y estoy encantada este ha sido el vídeo y espero que os haya gustado si ha sido así podéis comentar compartir y darle like no te olvides de seguirme en mis redes sociales muchas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo quieres aprender a hacer otro modelo de tocado pues pincha sobre la pantalla o busca el enlace debajo de este vídeo para ver el vídeo y y y y y y y